Jurídico que es muy importante porque el Tribunal Supremo, algunos pensan que ha estado demasiado pasivo pero también es verdad que ha inculpado a Puigdemont por delitos de terrorismo en un gesto extraordinariamente valiente. Lo hizo el pasado 29 de febrero, como recordarán. Bueno, y ahora, si es que finalmente se aprueba la ley de amnistía en el Pleno del Congreso de los Diputados y finalmente en el Senado, etcétera, etcétera, ¿quién la va a aplicar? Los jueces. Esto es lo que nos recuerda el abogado Carlos Acaci. Jueces y magistrados estarán sometidos al imperio de la ley, pero serán en última instancia quienes interpreten dicha ley. Bueno, recordatorio básico del ABC de Derecho, pero importante, porque frente a Miriam Nogueras, que dice que cuando sea ley los jueces lo tendrán que aplicar y que hay mucho cuidado con quien prevarique, también conviene recordar que, por supuesto que los jueces están sometidos al imperio de la ley, pero también son los que deben de ejecutar y aplicar la ley. ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el perímetro de la amnistía? Todavía hay debate jurídico y una cosa más. ¿Qué es lo que pueden hacer los jueces? Presentar una cuestión de inconstitucionalidad y, por lo tanto, patada al Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial y, por lo tanto, patada al Tribunal de Luxemburgo. 18 meses de parón. Sí, es lo que va a suceder, a mi entender. Es decir, la ley… O sea, que Puigdemont no va a venir en verano como calculan los nacionalistas. No, no, no. Seguirá tomando mejillones y patatas fritas durante un tiempo. Pues sí. No, vamos a ver. Como has recordado, el Ejecutivo y el Legislativo, que en nuestro sistema, por desgracia, el Legislativo es un apéndice del Ejecutivo, no son los que interpretan y aplican la ley. Eso lo hacen los tribunales. Y los que nos hemos informado bien sobre los aspectos jurídicos, hay un libro que recientemente ha aparecido, coordinado por Manuel Aragón y por Enrique Invernat, que es una maravilla, donde hay 78 contribuciones de juristas de primer nivel sobre la ley de amnistía. Yo este libro lo he leído. Bolaños no lo ha leído. Santos Cerdán tampoco lo ha leído. Entonces, tú lees ese libro, no siendo jurista, como es nuestro caso, pero vamos, es aplastante. Es que dos más dos son cuatro, pues mucho que Bolaños se ponga. Claro, claro. No, pero aparte no se ha leído el libro. Entonces, la inconstitucionalidad y la incompatibilidad de esta norma defasta con la legislación europea es manifiesta, palpable y evidente. Por consiguiente, que el Supremo va a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, yo no tengo duda. Y eso paraliza la aplicación de la ley. Yo tengo una teoría, una teoría, si tú quieres, malintencionada, pero la tengo. Me encanta, me encanta. Creo que Pedro Sánchez cuenta con todo esto y que le está tendiendo una trampa al de Waterloo. Es decir, él sabe que esto… O sea, que Gonzalo Bolle no es tan listo como se presume, ¿no? No, bueno, Puigdemont… Puigdemont está encantado con Bolle porque dice que ha conseguido meterles un gol y que es el gran listo del derecho. Él tendrá sus cualidades, yo no las conozco, pero las tendrá. Ahora, muy inteligente no parece. Pero en cualquier caso, Pedro Sánchez está ganando tiempo continuamente. Entonces, él ya sabe que se va a plantear la cuestión prejudicial en el Tribunal de la Unión. Y por tanto, dice, bueno, esto me da un año, un año y pico de margen. Y, esta es mi teoría, si el tribunal decide que sentencia, que la ley de amnistía no es compatible con el derecho europeo, le dirá a Puigdemont, yo he hecho lo que he podido, yo he hecho lo que he podido. Oye, y a todas estas ya han pasado de legislatura dos, tres años. Después prorroga presupuestos y se planta en el final de la legislatura. Yo creo que, contrariamente a lo que se dice, Sánchez está jugando astutamente con Puigdemont. Lo cual no obsta para decir que todo lo que está haciendo Sánchez es absolutamente inaceptable.